Un foco crucial justamente al hacerle esta entrevista, que es ir aprendiendo acerca de todo lo que está pasando efectivamente hoy por hoy en nuestro planeta. Él es Raúl Cordero, académico de la USACH y experto en cambio climático y energías renovables. ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias a ti Raúl por estar con nosotros en una noche en donde queremos partir la semana hablando y poniendo en contexto cómo ves tú la realidad de nuestro país con esta crisis climática. Ayúdanos a entender la globalidad de esto que se habla tanto, la crisis climática. Bueno, Chile desafortunadamente igual que prácticamente todos los países del mundo ha experimentado y está experimentando al menos desde el inicio de los años 80 acelerados cambios en su clima. En la zona central, por ejemplo, del país estamos experimentando un alza muy significativa en precipitaciones, perdón, un alza muy significativa en temperatura y una baja muy significativa en precipitaciones. Eso combinado además con una sequía muy intensa en la zona sur del país donde las precipitaciones, me refiero a parte de la Patagonia, donde las precipitaciones no están disminuyendo, sino que al revés están aumentando. Ellos por otro lado están sufriendo también alzas en la temperatura y perdiendo buena parte de sus glaciares. Es decir, no hay zona del país que de una u otra manera no esté siendo afectada por los cambios en el clima. Y eso desafortunadamente es exactamente lo mismo que está pasando en el resto del planeta. Es dramático. Vemos imágenes ahí, Raúl, que son realmente espeluznantes. Incendios. Lo que ha ocurrido en Australia. Un 2019, digo, en donde tuvimos en la Amazonía un incendio devastador. ¿Cuál es la herencia que nos dejó este 2019 y cómo está partiendo este año 2020? Sí, bueno, depende mucho de dónde lo considere. A nivel global, el 2019 fue el segundo año más cálido registrado. El 2015 por poco, por un par de décimas nada más, conservó el récord como el año más cálido. Pero el problema, más allá de decir un año es más cálido que otro, el problema es que la tendencia sigue indicando que el planeta se está calentando a una velocidad que prácticamente llega a las dos décimas por década. Esas dos décimas por década a uno le suena muy poco. Pero es así, como el planeta ya hoy es al menos un grado más cálido de lo que era. Esa es la situación, por ejemplo, de la zona centro y centro-sur del país, que es un grado más cálido de lo que era hace pocas décadas de atrás. Y ese pequeño aumento en los promedios ha hecho que se disparen la frecuencia con la que ocurren los eventos extremos. Los incendios forestales son un ejemplo, pero también hay las olas de calor. Para que tú tengas una idea, el número de días con temperaturas superiores a los 30 grados aquí en Santiago se ha duplicado. Antes eran alrededor de 40 días por año con temperaturas en Santiago superiores a los 30 grados. En la última década fueron prácticamente 80 días por año con temperaturas superiores a los 30 grados. Es decir, hoy tenemos días de calor muy intenso de manera mucho más frecuente que hace pocas décadas atrás. Oye, y eso se hace sentir, ¿eh? Yo me imagino ustedes en la casa han sentido un calor, pero realmente mucho más fuerte que los años anteriores. Uno lo palpa en el día a día. Mucha gente que va en tránsito, camino a sus trabajos, etc. Y eso produce también un desgaste, un cansancio. Ya en la zona norte de la región metropolitana uno ve y percibe una sequía no menor. Y quería ahondar en eso, Raúl, que nos puedas explicar. Porque en Chile hoy día estamos sufriendo la peor sequía de la historia. Lo han señalado índices en la zona central. ¿Qué destino es el que nos depara lo que está ocurriendo? Y pareciera que no se detiene, sigue creciendo esa sequía. Bueno, no es un problema saber cuándo va a terminar la sequía, ¿ok? Pero lo que sí podemos saber, lo que sabemos, lo que sabemos que va a ocurrir, es que este tipo de sequías muy intensas van a repetirse en el futuro. Uno de los problemas que el cambio climático tiene es que cambia la frecuencia con la que se dan eventos extremos. Y esos eventos extremos son incendios forestales, olas de calor, sequías también. La sequía es un evento extremo. Entonces, si el cambio climático no causó esta sequía, al menos empeoró sus consecuencias y probablemente aumentó las probabilidades de que se diera. Entonces, lo que nosotros sabemos es que más allá de si el próximo año, por ejemplo, tenemos un poco de suerte y la sequía en la zona central desaparece, este tipo de sequías muy intensas desafortunadamente van a volver y van a volver cada vez con mayor frecuencia, porque eso es lo que ya se ha observado, no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo. ¿Qué piensas tú de esta incredulidad que hay con respecto de grandes personajes a nivel mundial sobre la crisis climática, que el cambio, el calentamiento global no es real, que es algo natural, que no tenemos que tener precauciones mayores porque en realidad esto debía pasar nomás? Sí, pero ese tipo de negacionismo es más que incredulidad con la evidencia científica, es más bien un posicionamiento político. Los países que se oponen a la acción climática, que están liderados por el presidente Trump, el presidente Bolsonaro o el presidente Putin en Rusia, son países que tienen intereses en la industria del combustible fósil o en la industria de la madera, o la industria agrícola o ganadera en el caso de Brasil. Los principales países exportadores o al menos los principales productores de petróleo en el mundo son Estados Unidos y Rusia en ese orden. Entonces, para ellos, el negacionismo climático, esta suerte de incredulidad que muestra, es una manera de, de alguna manera, camuflar los intereses que tienen en la industria más sucia del planeta, que es la industria hoy del combustible fósil. Es impresionante lo que nos dice Raúl, porque vemos como los intereses particulares de los países priman antes que la protección de nuestro planeta, nuestro planeta que es la casa de todos. De Chile Sustentable, en donde estamos aprendiendo precisamente sobre qué es lo que está pasando en nuestro planeta, por qué tantos incendios, por qué tantas sequías. Y Raúl, no puedo no preguntarte tu opinión con respecto a lo que señala, que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. ¿Qué nos hace tan vulnerables y cuáles son las consecuencias que vamos a vivir probablemente? Bueno, lo que nos hace vulnerables es que Chile es un país muy extenso y tiene distintos regímenes climáticos y está, por lo tanto, expuesto a muchos riesgos. La vulnerabilidad es, en realidad, la suma de, por un lado, la exposición y, por otro lado, la sensibilidad a los riesgos. Chile es vulnerable porque está expuesto a muchos riesgos. Por ejemplo, si tu país es muy pequeño, está expuesto a mucho menos riesgos. Sin embargo, la mala noticia es que somos vulnerables porque tenemos mucha exposición, pero la buena noticia es que Chile, como es un país de desarrollo medio en latitudes, la mayoría de la población chilena vive en latitudes medias, no tiene la misma sensibilidad a los eventos extremos que tienen otros países de menos desarrollo que se ubican en las latitudes tropicales, por ejemplo. En realidad, los países que van a sufrir con el cambio climático y, en particular, con los eventos extremos son los países tropicales y, en particular, los países en desarrollo en el trópico. Eso no significa que nosotros no las vamos a sufrir, pero claramente no estamos en la misma liga. Tenemos posibilidades de adaptarnos. Un llamado ahí a la atención de a ver cómo nos adaptamos, cómo nos adaptamos a ese nuevo Chile, a esos nuevos climas. Por ejemplo, cosas que uno ha visto, vivimos hace pocos meses el noviembre más caluroso de los últimos 20 años. ¿Cómo nos vamos a adaptar y acostumbrar a estas nuevas formas, a estas nuevas estaciones del año? ¿Te acuerdas que antes estaban súper marcadas, ahora ya no están así? Ahora no es el caso. Por ejemplo, la temporada que nosotros llamábamos verano, que comenzaba, verano meteorológico, es cuando en Santiago, en la zona central, las temperaturas máximas comenzaban a alcanzar de manera sistemática los 28 grados. Ese periodo se extendía tres meses, el verano duraba tres meses, desde inicios de diciembre hasta fines de febrero. Hoy, en la última década, estas temperaturas de 28 grados comienzan a alcanzarse ya, no a inicios de diciembre como hace pocas décadas, sino una o dos semanas antes. Y ya no dejan de alcanzarse a fines de febrero, sino que se dejan de alcanzar a fines de marzo. Es decir, el verano meteorológico en la zona central y en particular en Santiago, hoy no dura tres meses, sino que dura cuatro largos meses. En las que las precipitaciones son bajas, pero más importante y más problemático, las temperaturas son extremas. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de cambios climáticos? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Con la psicología de las personas también? Hay problemas en la salud que tú alcanzaste a mencionar hace un par de minutos. No es solamente un problema de confort. Te fijas, las personas que somos relativamente jóvenes y relativamente saludables, podemos de alguna manera sobrellevar estas altas temperaturas. Pero cuando tú eres un grupo de población vulnerable, aquellas personas mayores o muy jóvenes, niños, infantes, que tienen enfermedades de base, el calor los puede complicar y puede desatar, puede tener consecuencias fatales. Es decir, calor mata personas. Esto no es una cuestión que nosotros estamos suponiendo que se va a dar. Es una cuestión que está ampliamente estudiada, en particular en el hemisferio sur. Las olas de calor matan. La morbilidad y la mortalidad se disparan durante y pocos días después de la ola de calor. De una manera similar a lo que nosotros sí estamos acostumbrados aquí en Santiago, con los episodios de contaminación en el invierno. La contaminación mata en el invierno, el calor mata, está matando ya en el verano. Así que hay un problema por ese lado para la salud. Es un problema grave. Ahora, hay otros problemas adicionales, como tú bien indicabas. Hay industria que va a sufrir. Nosotros somos, al menos en la zona central del país, tenemos una fuerte dependencia de la agroindustria. La agroindustria es una industria importante de este país. Y la agroindustria, desafortunadamente, está sufriendo las consecuencias. No solamente del alza de la temperatura, sino muy poderosamente de la baja en precipitaciones. Las imágenes que todos pudieron ver en el último invierno, decenas de miles de animales muertos, literalmente de hambre y de sed, fueron terriblemente descorazonadoras. Desafortunadamente, estos episodios son más probables hoy que lo que eran solo pocas décadas atrás. Guau, la panorámica no es muy alentadora. Vamos a ver de qué manera nosotros, como ciudadanos, podemos también generar los cambios que hoy día necesita con urgencia el planeta. Continúa la noche, continúa Chile sustentable. Lo hablábamos recién con Raúl Cordero, él es académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático y energías renovables. Siempre nuestra conversación es más bien de noticias negativas. Las tasas son bastante poco alentadoras. Nuevamente, y para quienes vienen ingresando a la sintonía, Raúl, volvamos a hablar de esta panorámica. ¿Qué debiera esperarnos para este año 2020 aquí en Chile con respecto a esta crisis climática que hemos visto ya incendios forestales en varios puntos de nuestro país? ¿Qué más debiera esperarnos para este año? Mira, es difícil para los que trabajamos en clima hacer pronósticos estacionales o incluso pronósticos de lo que va a suceder el próximo año. Es decir, al menos este año no está claro si vamos a tener el niño o la niña, lo cual nos permite, digamos, hacer un pronóstico. Significa eso que las condiciones son neutras. Es decir, no se prevé que este año, el 2020, sea tan cálido como el 2019 o al menos que no se prevé que sea, que rompa el récord del 2015, 2016, que fue el periodo más cálido. Por ejemplo, estuve analizando hace relativamente pocos días los periodos de enero y febrero en Chile. El enero y febrero más cálido que Chile ha tenido jamás en la zona central fue, y no es una coincidencia, enero y febrero del 2017. Y no es una coincidencia que esa temporada de enero y febrero hayamos tenido casi 600.000 hectáreas quemadas en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo en este enero y febrero? En lo que va corrido apenas un poco más de 20 días, nada más llevamos corridos en enero, la temperatura es notoriamente más baja que la que tuvimos en enero, febrero del 2017. Entonces, significa que tal vez este verano no va a ser tan torre, tan cálido, tan abrazador como pudo ser. Noviembre y diciembre fueron tremendamente cálidos, dos grados por encima de lo normal. En lo que va corrido enero no llevamos esa misma situación. Ojalá que se mantenga, porque si no, el número de hectáreas quemadas va a ser desafortunadamente muy grande. Llevamos quemadas un poco más de 25.000 hectáreas. Todavía queda que se queme la temporada de incendios en Chile. En Chile se queman alrededor de 50.000 hectáreas por año. Te fijas, llevamos alrededor de 3.000 hectáreas, 3.000 incendios forestales a la fecha. En Chile normalmente hay 6.000 incendios forestales. Y todavía nos queda, este enero y febrero, una buena cantidad de incendios forestales, una buena cantidad de hectáreas quemadas. Pero bueno, esperemos mantenernos en esos rangos que son los normales y no repetir escenarios tan dramáticos como los que tuvimos en el 2017. El 2017 fue, para Chile, tan dramático como lo que acaba de vivir Australia en diciembre, en el que se quemaron casi 8 millones de hectáreas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este devastador incendio en Australia? Ya que lo mencionas, Raúl, que vimos las imágenes, realmente eran impresionantes la cantidad de animales que murieron. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para, no solamente para los australianos, sino que también para el globo terráqueo completo? Bueno, hay diversos tipos de consecuencias. Por ejemplo, los que son más observadores habrán notado que hace unos días tuvimos sobre Santiago, en general, buena parte del país, una nube de polvo. Te fijas que era prácticamente, era la pluma de los incendios forestales australianos que cruzó después de recorrer 12.000 kilómetros al Pacífico y cubrió buena parte del cono sur. Ese humo incluye gases, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, e incluye carbono negro, que es el hollín. Ambas cosas son tóxicas. Afortunadamente está a varios kilómetros de altura, pero parte de, sobre todo del hollín, termina depositándose. Parte de ese hollín se va a depositar en la cordillera de los Andes. Parte de ese hollín se va a depositar en la Antártica. ¿Y cuál es el problema con eso? Que el hollín, como todos sabemos, es negro. Al ser negro absorbe radiación solar. Por lo tanto, cuando se deposita en la nieve, contribuye a derretir la nieve. Nosotros aquí en los Andes centrales hemos perdido en las últimas cuatro décadas el 30% de nuestra cobertura de nieve. 30% de la nieve de nuestros Andes en verano ya no está ahí. Y este tipo de deposición de los incendios forestales australianos contribuye a que sigamos perdiendo nieve. Y nuestros incendios también. Esto de los incendios forestales, además de devastar, dañar el suelo eventualmente, tiene consecuencias negativas. Es una suerte de retroalimentación del cambio climático. El cambio climático contribuye a que haya incendios y los incendios empeoran la situación. Es un círculo vicioso que además pone... Es una palabra adecuada, un círculo vicioso. Realmente pone, digamos, bajo cuidado nuestras reservas de agua dulce. Que ahí están justamente en la cordillera. Obviamente no puedo dejar de mencionar el tema del agua. Estamos en un minuto con una escasez hídrica. No menor, cuéntanos la panorámica del agua en nuestro país. Nosotros prevemos que las precipitaciones en la zona centro disminuyen de aquí hasta mediados de siglo. Disminuyendo alrededor de un 20%. Es decir, deberíamos comenzar a perder precipitaciones. Fíjate que hasta la última década, en la zona central donde está Santiago, no estamos perdiendo precipitaciones. La zona centro sur donde está Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Ellos estaban perdiendo precipitaciones desde los años 80 como consecuencia del cambio climático. La zona centro no, es solo la última década. Una década para los climatólogos es tiempo corto. No podemos dar una tendencia. Pero lo que sí sabemos es que de aquí a mediados de siglo deberíamos perder porcentajes similares a lo que vivimos en esta sequía. Esta sequía es como una suerte de ventana al clima que nosotros esperamos para el 2050. Así que nosotros no esperamos, es más como un deseo, que las cosas empeoren respecto a lo que fue el 2019. Esperamos que no sea así. Es difícil pronosticarlo, pero no esperamos que sea así. Lo que sí sabemos es que el clima para la zona central futuro es más cálido y más seco. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas de adaptación para que no nos quedemos sin agua en la ciudad. Y en las ciudades no vivamos escenarios terribles como los que 400.000 chilenos en las zonas rurales del país hoy viven abasteciéndose agua con camiones aljibes. ¿Tenemos que tener una mirada optimista también frente a esto? ¿Tú crees que podemos encontrar soluciones desde gobierno, empresas y ciudadanía? Sí. Es decir, tú escuchas las noticias y los pronósticos que son súper malos, ¿ok? Pero las herramientas para solucionar este tipo de problemas, para solucionar el cambio climático, para detener el calentamiento del planeta, están. Y adoptar esas medidas que básicamente implican abandonar el combustible fósil para algunos países es absolutamente gratis. No solamente beneficioso en términos climáticos, sino beneficioso en términos económicos. Ustedes tuvieron una entrevista reciente con el ministro de Energía y él explicaba cómo Chile es extraordinariamente rico en la energía renovable. Absolutamente lo contrario de lo que le sucedía a Chile respecto a la industria del combustible fósil. Esta nueva economía, ya no basada en los combustibles fósiles, sino basada en la industria de la energía renovable, de los combustibles verdes, es sumamente beneficiosa para algunos países y Chile es uno de ellos. Así que la transición energética que en paralelo mitiga el cambio climático y evita que tengamos este aumento de eventos extremos que matan gente, ¿ok? Además de evitar muertes, además de evitar enfermedades, además de evitar la destrucción de nuestra agroindustria, por ejemplo, además de eso va a beneficiar a la economía, porque como te decía, Chile es extraordinariamente rico en los recursos renovables. Me voy a quedar con esa última cuña, Raúl. Te agradecemos la entrevista esta noche. Vamos a seguir conversando contigo en un próximo programa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.